Y a veces una decisión política, es decir, podría haber invertido en otro lado la provincia y decidió invertir acá el dinero de los cordobeses y cordobesas. Y bueno, y esto es una realidad. Y también esa grandeza de que tenemos un gobernador que a pesar de alguna diferencia, nosotros no somos el mismo partido político, venimos de distintas distracciones, y sin embargo apostó a Cosquín porque entendemos que la única forma de salir adelante es todos juntos y haciendo un esfuerzo en común. Por eso yo creo que lo que nos vemos los argentinos y en eso Córdoba creo que es un ejemplo, es de trabajar todos juntos para poder salir adelante. Un agradecimiento especial a todos y a todas. Y bueno, también con esta entrega de los módulos para la vivienda semilla, que fue algo realmente para nosotros muy importante, gobernador. Tuvimos cuatro años sin poder aprobar unas donaciones que queríamos hacer. Ahora tenemos consejo nuevo, digamos, con mayoría. Lo pudimos aprobar y estas donaciones van a permitir que nueve familias de nuestra ciudad, gracias al aporte del gobierno provincial, puedan tener su vivienda, que no es menor en las épocas que corren. Así que en nombre de esas familias, en nombre de los vecinos y en nombre del pueblo de Cosquín, muchísimas gracias. Señoras y señores, hoy se está inaugurando este puente sobre el río Cosquín. Obra acceso a puente sobre el río Cosquín desde la calle Pedro Ortiz y la ruta nacional número 38. Y precisamente para dejar inaugurado este puente, escuchamos al señor gobernador. Habla Juan Schiaretti. Qué desentone más que ver las obras a medio hacer. Y uno pasaba acá por Cosquín, por un lado, por el otro, y veía este puente que estaba acá colgado, sin terminarse. Y no importa si lo empezó el gobierno nacional, si lo tenía que hacer, lo que importa es que este es un puente que es de una de las ciudades íconas del turismo de nuestra Córdoba, que es Cosquín, y que los vecinos de la barriada de aquí atrás y quienes vienen a Cosquín, merecían que se concrete el puente y se termine. Porque los puentes son, antes que nada, símbolos de unión. Símbolos de unión de los que están en una orilla y de los que están en otra orilla. Los puentes sirven para unir a los pueblos, para unir a la gente. Y este puente seguramente servirá para unir mucho más a los coscoinos, a los cordobeses y a todos los argentinos. Que sea este puente un símbolo de unión de Córdoba y de nuestra patria argentina. Ese es mi abrazo. Para nosotros, terminarlo en épocas difíciles no fue tan simple. Porque venimos de dos años muy duros que viene soportando nuestra patria. Años de crisis económica, de pérdida de nivel de vida de nuestro pueblo, y también de crisis de ingresos de recursos a los estados, en este caso al estado provincial y a los municipios. Pero sin embargo, nuestra decisión fue, lo vamos a terminar. Porque obra pública que se comienza debe ser concluida. Me alegro que hoy, en este mes de enero del 2020, en los primeros días, ya esté listo el puente. Quiero agradecer y felicitar también a la empresa constructora, porque trabajó duro y la verdad que el puente está muy, pero muy lindo. Y para nosotros fue una alegría haber invertido 85 millones de pesos. 85 millones de pesos invirtió la provincia para completar este puente. Y quería decirle, visto lo que me dijo el intendente, que me dice que lo ha consultado con los vecinos, que bueno, qué mejor si este puente es un símbolo de unión, que lleve en esta ciudad, que es la ciudad del Festival Internacional del Folklore, el nombre de una persona que surgió aquí, en Cosquín, y que nos representa a todos los argentinos. Me refiero a Mercedes Sosa. ¡Bien! 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 Ya pedí que ustedes los cojueños van a llevar el nombre de Mercedes Sosa, de la gran negra, la la mecha Sosa, que surgió en Cosquín, unió a los argentinos, que muchísima conoció en Córdoba. Muchísimas gracias por la confianza. ¡Feliz año nuevo, Cosquín! ¡Feliz año nuevo, queridos torneadores! Nos encontramos en la ciudad de Cosquín. Se acaba de inaugurar un puente, una obra pendiente que la comenzó ya hace muchos años el gobierno nacional. Y finalmente ahora por autorización, por la inversión del gobierno provincial con el gobernador Schiaretti, fue inaugurada en el día de hoy. Una obra pendiente, como les digo, pero es tan importante para esta ciudad coscoína. Una obra con este puente realmente importante, que ahora va a conectar justamente la parte de la costanera hacia otros barrios de esta ciudad. Y así, bueno, se va a conectar mucho más rápido un sector que está realmente hermoso al costar de la costanera con la parte céntrica de la ciudad de Cosquín, que está pronto a comenzar en este mes un nuevo festival, justamente nacional e internacional de folclore. Estuvo el gobernador de la provincia de Córdoba, el contador Juan Schiaretti, las autoridades a nivel provincial, de vialidad nacional también y provincial. El presidente de la agencia de Cora Turismo, el legislador Maldonado y otras tantas autoridades a nivel provincial. Por supuesto, el recibimiento del propio intendente de Cosquín, el señor Gabriel Mus. Bueno, esta es una obra muy importante, muy esperada. Hay un barrio muy grande del otro lado del río, está creciendo, hay un SIC, hay mucha actividad del otro lado. Bueno, y el puente anterior se lo estaba llevando la sucesiva creciente. Estaba prácticamente incomunicado porque tenían que hacer como 4 kilómetros para allá o 3 kilómetros para el otro lado para subir por uno de los puentes. Así que este puente era una obra muy esperada por la gente de Cosquín, porque yo te digo, es una zona muy habitada y que viene creciendo mucho. No se logró inaugurar o terminar en su momento, ¿no? Sí, esto empezó en la época del kirchnerismo y bueno, después por razones que no conocemos no se pudo concluir. Bueno, y ahora con la ayuda del gobernador se terminó la obra, ¿no? Realmente agradecer al gobernador y las buenas relaciones que ha sabido lograr el intendente, tanto con el gobierno nacional como con el provincial, para tener este tipo de obra, que con los ingresos propios de los municipios es prácticamente imposible. Bueno, se inaugura en plena temporada, eso lo va a hacer una mejor conectividad entre locales y turistas. Sí, sí, aparte conecta una parte importante del centro con lo que era la circunvalación. ¿Cómo se viene la temporada? Aprovecho para preguntarle. Y yo creo que vamos a tener muy buena temporada, la gente no se va a poder ir mucho afuera con el tema del dólar y qué sé yo, así que esperamos tener una buena temporada. Gracias, Asanar. Gracias a ustedes. Sí, por supuesto, como siempre, cumpliendo con los compromisos asumidos por parte del gobierno de la provincia, esta era una obra que se había iniciado y se había abandonado hacía 10 años, fondos nacionales debían completarla, se realizó el puente, faltaban algunas partes y no se hicieron sus accesos. A partir del año 2017, en julio, se firma un convenio entre el intendente y el gobernador y vemos la conclusión de esa tarea, donde se han invertido por parte del gobierno de la provincia 85 millones de pesos, se ha concluido esta obra y se la ha puesto al servicio de los vecinos. Bueno, Ministro, ayer hubo una creciente de casi 5 metros, intacto todo, no hay ningún problema a transitarlo, digamos. Sí, por supuesto, esto es un puente que está al servicio de la gente, se ha realizado porque realmente entendíamos, primero que es un desperdicio realizar obras y dejarlas a medio de hacer, nosotros no podemos permitirnos, en nuestra provincia, en nuestro país, realizar inversiones públicas que quedan semi-hechas y que no están al servicio de los vecinos. Así que, por un lado, es el compromiso de cumplir con las obras que se habían iniciado y, por otro lado, vincular esta zona del barrio José Obrero con el centro y también la Ruta 38, que le va a permitir un fácil acceso a todas las personas que vengan a Cosquín. ¿Está previsto la ayuda de la provincia en terminar alguna otra obra pendiente? Bueno, hay muchas obras que están pendientes en Cosquín en particular y, en general, en toda la provincia. Nosotros también dependemos mucho de la situación financiera de Argentina, la situación es muy difícil, como decía el gobernador, venimos de 20 meses de estancamiento económico, de caída de la actividad, de merma en la recaudación propia de la provincia. Nosotros realmente tenemos mucha esperanza en que mejore la condición económica de nuestro querido país y eso facilite la posibilidad de contar con más recursos para aplicarlos a las obras públicas. ¿El proyecto de la autovía cómo continúa? Bueno, se está trabajando en una modificación de la traza, vamos a realizar una tarea muy concienzuda y vamos a tener que alcanzar un alto nivel de consenso con los propios vecinos, no queremos imponer a nadie ninguna idea, sino que queremos escucharlos a todos, queremos que la traza surja de un acuerdo entre partes, nosotros vamos a aportar la parte técnica, los vecinos también van a ser escuchados, vamos a tener en cuenta, por supuesto, las cuestiones medioambientales y eso nos va a permitir una vez definida la traza, avanzar con seguridad y velocidad en la obra para ponerla también al servicio de todos los vecinos y poder vincular toda esta zona con Córdoba Capital.